Buenos días, bienvenidos al acto de toma de posesión del Viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de la Secretaria General de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Por favor, suban al estrado los consejeros presentes en la sala. En primer lugar, daremos lectura al acuerdo de nombramiento del Viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, acuerdo 61-2022, de 28 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra Viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a don Juan Pedro Medina Rebollo. De conformidad con lo establecido en el artículo 16-L de la Ley 3-2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, a propuesta del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y previa de la elaboración del Consejo de Gobierno en su reunión de 28 de abril de 2022, adopta el siguiente acuerdo. Nombrar Viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a don Juan Pedro Medina Rebollo, Valladolid, 28 de abril de 2022, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas Merino. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. A continuación daremos lectura al acuerdo de nombramiento de la secretaria general de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Acuerdo 62.022, de 28 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra secretaria general de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital a doña Ana Álvarez Quiñones Sanz. De conformidad con lo establecido en el artículo 16L de la Ley 3.001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la consejera de Movilidad y Transformación Digital y, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 28 de abril de 2022, adopta el siguiente acuerdo. Nombrar secretaria general de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital a doña Ana Álvarez Quiñones Sanz. Valladolid, 28 de abril de 2022. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de secretaria general de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Buenos días, consejeros, secretarios generales. Gracias, consejeros generales, viceconsejeros, compañeros, familiares y amigos. Para mí es un orgullo contar con Pedro Medina como viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural. Pedro, que nació en un pueblo de la provincia de Palencia que se llama Cevico de la Torre, en el seno de una familia de agricultores y ganaderos, presume ya que desde su infancia tuvo la gran suerte de conocer el oficio de los agricultores y de los ganaderos y que de ahí, de ese conocimiento, le permitió no tener dudas en cuanto a lo que iba a ser su futuro, su carrera profesional, que es la de ingeniero agrónomo. Sin duda, ese arraigo con el mundo rural le ha permitido tener una amplia visión sobre el sector, a la vez que le ha facilitado su propio desarrollo profesional, gestionando la política agrera comunitaria durante todos estos últimos casi 30 años, política agrera comunitaria que cumple este año su 60 aniversario. De ese vínculo con el medio rural, él destaca una cosa de su vida de hace ya mucho tiempo y que guarda con especial cariño, que fue el paso por el internado en el colegio de Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid, en el cual tuvo grandes recuerdos con muchos internos procedentes del mundo rural y de las familias agrarias con los que compartió mucho tiempo. Alguno de ellos hoy es compañero de profesión o de trabajo. Pedro cumplirá pronto el décimo trienio en la Administración, 30 años siempre vinculado a la política agraria comunitaria. Desde sus etapas iniciales, aquellas de 1992 en la primera reforma, donde la burocracia y el papeleo eran tremendos, hasta los momentos actuales en los cuales la digitalización y la tecnificación han hecho que la gestión, en parte lógicamente por su trabajo, haya evolucionado de manera muy positiva. De ese periodo, casi de 30 años, por muy poquito tiempo, no llega a 20 dirigiendo la Dirección General de Política Agraria Comunitaria. Son muchas las reformas que ha conocido y que ha tenido la oportunidad de gestionar, y siempre con el apoyo de grandes profesionales y compañeros de reconocido prestigio, tanto ingenieros agrónomos, veterinarios, economistas, informáticos, abogados, y también algo que es importante y de lo que él presume mucho de su relación del día a día con el propio sector, con las organizaciones agrarias, cooperativas, agroalimentación, etc., en las múltiples conferencias y ferias en las que ha participado como ponente. Ahora, Pedro, te toca afrontar una nueva responsabilidad con una visión más transversal e integral de las funciones de la consejería en su conjunto y con un reto que yo creo que es trascendente para la propia comunidad autónoma, ya no solamente como Junta de Castilla y León, sino que como definición de autonomía, que es la Política Agraria Comunitaria 23-27, que arranca el día 1 de enero del año que viene y en la que Pedro, como yo creo que mucha gente del sector, tiene unos postulados en ocasiones que no comparte con estos criterios tan medioambientalistas que nos plantea un poco Bruselas para la próxima Política Agraria Comunitaria, tiene una visión algo más productivista de garantía de rentabilidad en un momento donde la incertidumbre que tenemos por el escenario geopolítico nos va a obligar previsiblemente a cambiar parte de las opiniones que teníamos hasta ahora de la Política Agraria. Sin duda, una nueva etapa que va a afrontar con ilusión, pero que sin duda, apoyado por un futuro pronto de equipo de profesionales, el respaldo administrativo del personal funcionario y eventual, tanto de los servidos centrales como de una estructura territorial fuerte, supondrán un gran reto para este hijo de agricultor apasionado por el campo, por la caza y el mundo rural en su conjunto, cuyo objetivo principal es potenciar y dar a conocer el valor que tiene la imagen del sector agrario y agroalimentario al resto de la sociedad, que yo creo que en estos últimos tiempos quizá se ha perdido un poco ese valor fundamental para el resto de la sociedad. Y para finalizar, quizá lo más importante, su familia, dentro de ella especialmente su mujer Inma y sus hijos Julia y Pedro. Seréis conscientes que una vez más la responsabilidad que afronta Pedro de manera profesional va a suponer en ocasiones que tengáis que tener esfuerzos adicionales que estoy seguro que comprenderéis. Y para finalizar, gracias, Pedro, por asumir este reto. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este acto de toma de posesión de los nuevos altos cargos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de la de Movilidad y Transformación Digital. Os agradezco a los secretarios generales, a los consejeros, a los directores generales y a todos los funcionarios que hoy queréis estar con nosotros compartiendo este gran momento para las dos consejerías. En el caso de la consejería que dirijo, supone para mí un gran honor, un gran privilegio que me acompañe en esta andadura Ana Álvarez Suárez Quiñones, como secretaria general de Movilidad y Transformación Digital. persona con la que he tenido la suerte de compartir los últimos tres años y en las que hemos compartido charlas, discusiones y muchos grandes retos a los que siempre hemos podido buscar soluciones. Para mí significa una gran suerte y para esta consejería también contar con una persona con esta trayectoria. Tu trayectoria en la Junta de Castilla y León es extensa e impecable y por ello estoy convencida de que contar contigo en nuestro equipo va a ser determinante para conseguir los importantes grandes retos a los que nos enfrentamos en esta consejería. Presenta un extenso currículum, muchos de vosotros ya lo conocéis. Es funcionaria del Cuerpo de Letrados. Ha ejercido como letrada jefe de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Ha ostentado distintos cargos de responsabilidad en la Administración autonómica, como en el gabinete del presidente, también directora de la Escuela de Administración Pública o directora de comunicación y secretaria general de la Consejería de Medio Ambiente. Contar con una persona que conoce también esta casa y cuando me refiero a esta casa me refiero en concreto a este edificio y a todo lo que él alberga es un punto a su favor. ¿Y por qué digo que conoce muy bien este edificio? Porque, como ya he dicho y vosotros lo sabéis, ha sido letrada de la Consejería de Agricultura, ha sido secretaria general en la parte de Medio Ambiente y ahora va a la tercera de las patas de este gran taburete, que es el de movilidad y transformación digital. En esta legislatura nos hemos fijado unos grandes retos que requieren del trabajo de todos los empleados públicos de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Todos os debéis sentir una parte importantísima de este equipo, con la responsabilidad de dar lo mejor para alcanzar la meta que entre todos nos vamos a fijar. Es imprescindible vuestro conocimiento y experiencia y por eso quiero agradeceros hoy en público vuestra disposición y dedicación y vuestra vocación de servicio público. Quiero también agradecer al secretario general de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Álgel Marinero, tu disposición y disponibilidad estos días con nosotros. Muchas gracias por hacerlo todo mucho más fácil, Ángel. Y, por supuesto, mi felicitación para los familiares y amigos de los nuevos altos cargos. Ánimo y comprensión a todos. Como bien nos traslado el presidente Alfonso Fernández Mañueco en la toma de posesión de los consejeros, debemos esforzarnos por nuestra tierra, por Castilla y León, y eso va a suponer dejar a veces, en ocasiones, de lado a nuestros familiares y amigos más de lo que nosotros quisiésemos. Contar con todos vosotros para lograr que sigamos mejorando la calidad de vida de todos los castellanos y leoneses es muy importante para los altos cargos. Nuestro compromiso con los ciudadanos es firme y vamos a trabajar para que se sientan orgullosos de los servicios prestados y del trabajo de todos los funcionarios en esta casa. Así que, muchísimas gracias a todos y enhorabuena a los dos nuevos altos cargos. Gracias.